Los counters perfectos para... Doomfist, el tanque que no es tanque, el tercer DPS, eso sí, si los supports se quedan olvidados no es su culpa, pero cero absoluta. De todas formas, yendo a lo que realmente importa, los counters de Doomfist son bastantes en verdad, empezando por Zarya. Con sus burbujas, el puño de Doomfist pasa a ser de goma espuma y lo mismo con su ulti, simplemente con tener algo de buen timing consigues neutralizar lo más peligroso de su kit. Luego ten en cuenta que Zarya al recibir daño se carga. Zarya cargada es peligrosa. Evitar Zarya cargada. En otros tanques, Orisa también es conocida como la Inexpugnable. Con el Fortify y la Jabalina puedes mermar bastante a un Doomfist, y ten en cuenta que en el caso del Fortify, el cooldown es más largo, así que tienes que aprender a tener un uso rotativo de las habilidades. Si vas a hacer el Engage, o sea, entrar a la pelea, recuerda primero que tu equipo debe acompañarte, porque una Orisa sola se va directa al spawn. Por otro lado, en algo que se podría considerar menos counter, pero en mi opinión podría funcionar, es Roadhog. Pero es un hit or miss, de manera literal. Si aciertas el gancho, obligas a Doomfist a perder su posición, le metes un disparo a ropa, y en general lo dejas viendo las estrellas. Pero repito, si aciertas los ganchos. Y es verdad que a lo mejor antes Doomfist no era mala elección contra Roadhog, pero tras el rework, como que ya no le puedes cortar la cura, entonces no sirve. En caso de que el mapa tenga muchas zonas con altura, es posible que no puedas proteger a tu equipo de ninguna manera. En esos casos, D.Va podría ser una opción válida. No es counter, repito, no es counter, pero si tu equipo no juega en torno a ti, simplemente te quedarás observando como masacran a cada uno de tus compañeros uno por uno. Pero la peor parte no es esa, será el chat. Eso, eso sí que es un infierno. En los DPS tenemos a Sombra, es la elección más clara. Un hackeo y todo su combo desaparece. Lo mejor es hackearlo cuando se proteja, ya que es ese momento exacto en el cual se vuelve más vulnerable. Cassidy tampoco es mala elección, gracias a su granada magnética puede detener a Doomfist y darte una oportunidad para acabar con él. Eso sí, no te tomes la granada como la habilidad definitiva que te permitirá acabar con todos. Es más bien una ayuda, así que si no tienes buen aim, no recomendaría que escogieses a este héroe. Una tracer bien jugada es un dolor de cabeza enorme para un Doomfist. Hitbox pequeña, alta movilidad, bastante daño, así que te vuelves Jerry y Doomfist Tom. Espero que entendáis la referencia, por favor, si alguien dice que no conoce a Tom y Jerry, me voy a empezar a sentir muy viejo. Y solo tengo 21 años. No, espera. ¡Ay no, espera! ¡Que tengo 22! Farah y Echo, en caso de que prefiráis no enfrentaros a él de manera directa, al igual que yo, a mi verdadera edad, no son una mala elección. Pero ten en cuenta que estos dos solo servirán de algo si los enemigos no tienen hitscans. O al menos, no tienen hitscans competentes. Farah es la que menos funciona contra la alta movilidad de un Doomfist, y te recomendaría acechar a los supports para quitarle todo el healing. En los supports, recomiendo sobre todo ir en conjunto. O sea, Kiriko Ana, Ana Brigitte, Ana Mercy, Ana… creo que ha quedado claro. Ana for the win. Y es que con el sleep, Doomfist se queda catatónico durante 3 segundos. Con Brigitte lo bueno y divertido es que podéis chocaros perdiendo los dos el equilibrio. No es que lo considere counter ni mucho menos, pero es gracioso. Ahora en serio, Kiriko, gracias al suzu, puede librarse de la ulti o directamente evitar puñetazos de Doomfist. Eso sí, solo lo puedes hacer una vez cada 15 segundos, así que úsalo con cautela. Si sabes que el Doomfist tiene ulti, es preferible usarla con esta o tepearte si puedes. Pero, ¿y vosotros? ¿Conocéis a algún sufridor main Doomfist que juega y solo consigue que todo su equipo le grite que se cambie? Pero como se hizo una buena jugada al inicio, ya no se cambia aunque los enemigos tengan Sombra, Orisa, Tracer, Ana y Kiriko. No soy yo, no soy… esta vez sí que no soy yo. Pero bueno, ahora sí que sí, sin nada más que añadir me despido. Así que dejad un like si os ha gustado, comentad qué héroe os gustaría para el siguiente y nos vemos en el próximo vídeo.